apreciados amigos y hermanos buenas noches le damos gracias a nuestro padre celestial porque una vez más nos permite reunirnos su palabra nos enseña que cuando dos de nosotros o tres nos ponemos de acuerdo el señor está en medio nuestro les invito para que veamos el siguiente vídeo como introducción a la enseñanza que dios nos va a dar en esta noche bueno gracias a nuestro padre celestial y los invito también para que con reverencia cerremos nuestros ojos nos dispongamos para aprender su palabra y vamos a orar habito dios gracias porque tú estás en nosotros y en medio de nosotros gracias porque podemos hablar contigo porque podemos presentarnos como tus hijos como tus amigos muchas gracias gracias por este tiempo que nos das para poder escuchar tu palabra para poder leer tu palabra señor y hoy como esa tierra que nos formaste señor nos disponemos para recibir la semilla que tú quieres sembrar en medio nuestro y queremos no solamente recibir la semilla sino que esa semilla que es tu palabra germine crezca y de mucho fruto espíritu santo nos disponemos para hablar y para escuchar lo que tú tienes para nosotros amén bueno el título de nuestra enseñanza la enseñanza de dios para nosotros es demostrando mi amor a dios y vamos a utilizar dos preguntas para resolver esta enseñanza cómo debemos demostrar nuestro amor a dios y por qué debemos demostrarle al señor que le amamos cuando nosotros entramos en una relación en una amistad con una persona siempre queremos demostrarle que es muy importante para nosotros ya sea un amigo ya sea nuestra futura esposa nuestra novia queremos que esa persona sepa que es de alta estima para nosotros de igual manera cuando ustedes y yo tomamos la decisión de obedecer la palabra de dios de sujetarnos a su dirección de obedecerlo de abrir nuestro corazón para que él guíe nuestras vidas estamos entrando a una relación de amistad y como su palabra nos dice nuestro dios nuestro padre no solamente quiere que nosotros seamos sus hijos sino quiere que nosotros seamos sus amigos así como dios llamó a abraham su amigo él quiere que nosotros seamos sus amigos desde el momento en que dios creó a adán y a eva y antes en sus planes ha estado para ellos y para nosotros el objetivo de contar con nosotros como sus amigos de que nosotros seamos sus hijos les invito para que abramos nuestra biblia en el salmo capítulo 100 salmo capítulo 100 y todas las las enseñanzas que voy a leer todos los versículos que voy a leer están basadas en la versión nueva traducción viviente aclamen con alegría al señor habitantes de toda la tierra adoren al señor con gozo vengan ante él cantando con alegría reconozcan que el señor es dios él nos hizo y le pertenecemos somos su pueblo ovejas de su prado entren por sus puertas con acción de gracias vayan a sus atrios con alabanza denle gracias y alaben su nombre pues el señor es bueno su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación y vamos a resolver la primera pregunta cómo debemos demostrar nuestro amor a dios es una inquietud que nosotros debemos formularnos esta noche cómo debemos demostrarle a nuestro padre celestial que lo amamos en el capítulo 100 del libro de salmos tenemos una relación de formas que el señor quiere que utilicemos para demostrarle que realmente lo amamos el mundo nos enseña muchas formas para demostrarle a nuestra amiga a nuestra esposa a nuestra novia cómo realmente le amamos y en este capítulo 100 el señor nos enseña cómo quiere él que nosotros le amemos vamos a nuestra primera opción dice el primer punto nuestros gritos y aplausos le pertenecen al señor por él podemos hacer todas las cosas los habitantes de toda la tierra debemos alabarle y voy a repetir ese primer punto para que nos quede muy claro nuestros gritos y aplausos le pertenecen al señor por él podemos hacer todas las cosas los habitantes de toda la tierra debemos alabarle y recuerden que estamos respondiendo la primera pregunta cómo debemos demostrar nuestro amor a dios y la primera parte de la respuesta es con nuestros gritos y con nuestros aplausos muchas veces nosotros aplaudimos a muchas personas porque nos parece que lo que hacen lo que han hecho son cosas son actitudes son decisiones que merecen nuestra aclamación nuestro grito nuestro aplauso y el señor en el libro de salmos capítulo 11 versículo 1 nos dice aclamen con alegría al señor habitantes de toda la tierra la palabra aclamar significa gritar significa aplaudir y cómo debemos hacerlo con alegría habitantes de toda la tierra no es un llamado solamente para la iglesia cristiana para los que nos hemos recibido su presencia para los que dios ha hecho sus hijos para los que nos reunimos en un lugar determinado sino que es para todos los habitantes de la tierra qué debemos hacer aclamarlo gritar aplaudir pero con alegría en el salmo capítulo 66 versículo 1 al 4 nos dice griten alabanzas alegres a dios habitantes de toda la tierra no está hablando de murmullos está hablando de gritar nosotros gritamos muchas veces y a veces gritamos cuando estamos de mal genio nuestro carácter muchas veces se levanta y nos salimos de nuestra forma normal de hablar gritamos y gritamos muchas veces para hacernos notar muchas veces para tratar de dominar a la otra persona para tratar de demostrar que realmente si estamos presentes si somos importantes a veces sentimos que las personas no nos tienen en cuenta y por eso gritamos pero este primer versículo de el capítulo 66 del libro de salmos nos dice griten pero griten alabanzas a dios pero griten con alegría no griten simplemente para pedirme cosas griten porque realmente están alegres porque quieren agradarme habitantes de toda la tierra y este es un llamado para todas las personas que nos están escuchando sabemos que por este medio dios ha permitido que esas enseñanzas que las alabanzas que las reuniones que tenemos en la iglesia cristiana filadelfia han llegado a muchas personas en el mundo entero y sabemos que el señor va a permitir que cada día se aumenten el número de personas entonces no importa el lugar donde nos encontremos la instrucción de nuestro dios y la respuesta a nuestra pregunta cómo debemos demostrar nuestro amor a dios con gritos con alabanzas de alegría para todos nosotros para todas las naciones el versículo 2 nos dice canten de la gloria de su nombre la palabra gloria significa fama y el nombre del señor cuando ustedes miran internet o estudian en las diferentes versiones de la biblia encuentran que dios tiene muchísimos nombres dios es nuestro sanador dios es nuestro salvador dios es nuestro proveedor dios es quien nos da la victoria dios es quien hace justicia verdadera dios es quien nos sostiene es nuestra roca es el refugio más alto que tenemos ese es el nombre de nuestro dios es el gran yo soy es el que era el que es y el que será es el que viene pronto por nosotros es quien perdona todas nuestras ofensas y sanas todas nuestras enfermedades ese es el nombre de nuestro dios y por ese por todo lo que representa su nombre por todo lo que representa nuestro dios por eso debemos cantar si tenemos razones para cantar y razones para cantarle a él muchas veces nosotros presentamos nuestro canto a la naturaleza presentamos nuestros cantos a nuestros seres queridos humanos pero aquí el señor nos instruye si ustedes quieren demostrar que me aman demuéstrenlo cantando por las virtudes que yo tengo dice el señor cuéntenle al mundo lo glorioso que es él de esa manera dios quiere que le demostremos su amor contando a las personas con nuestro canto con nuestro testimonio con nuestras palabras con nuestra forma de vida contando lo glorioso que es nuestro padre nuestro amigo nuestro verdadero amigo versículo 3 díganle a dios que imponentes son tus obras tus enemigos se arrastran ante tu gran poder nosotros sus hijos sus amigos tenemos el beneficio de hablar directamente con él nos dice díganle a dios y mis hermanos y amigos hablemos con él y dígamosle señor lo que tú haces es imponente toda la creación yo mismo mi cuerpo mis pensamientos el poder pensar y poder hablar todo lo que sucede en cada célula de mi cuerpo es imponente versículo 4 todo lo que hay en la tierra te adorará cantará tus alabanzas aclamando tu nombre con cánticos gloriosos amén en génesis capítulo 4 versículo 1 tenemos un ejemplo específico de cómo una persona alabó a dios ahora bien adán tuvo relaciones sexuales con su esposa eva y ella quedó embarazada cuando dio a luz a caín dijo con la ayuda del señor he tenido un varón mis hermanos y amigos todo el funcionamiento de nuestro cuerpo es porque el señor nos ha dirigido porque le ha colocado una función específica a cada parte de nuestro cuerpo podemos levantar nuestras manos podemos bajarlas podemos mover nuestros dedos podemos hablar podemos movernos podemos proyectar podemos planear y llevar a cabo todo porque el señor nos permite hacerlo y gracias al señor por eso en este versículo de génesis 4 1 nos muestra cómo adán reconoció que sólo con la autoridad y el poder y la misericordia pudo tener un hijo a caín y así cada uno de nosotros debemos hacerlo por todas las situaciones por la que nos parezca más pequeña nosotros podemos mover nuestras pestañas y cada una de estas pestañas que se cae en algún momento es insignificante aparentemente cada una de estas partes nuestras cumple una función y por eso debemos darle la gloria y la gratitud a nuestro Dios cuando nosotros aclamamos a Dios cuando nosotros agradecemos a Dios estamos demostrando nuestro amor a Dios en Jeremías capítulo 23 versículo 24 nos dice puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto acaso no estoy en todas partes en los cielos y en la tierra dice el Señor no nos podemos esconder no podemos ocultar nada de lo que pensamos o de lo que hacemos el salmista en el capítulo 139 nos dice que aún en lo más profundo del vientre de nuestra madre el Señor estaba ahí mirando cómo se iban multiplicando esas células la ciencia ha buscado entender y a veces suplantar o ha investigado cómo es ese crecimiento pero el Señor tiene un plan perfecto y aquí nos dice que aún dice acaso no estoy en todas partes en los cielos y en la tierra nos dice el Señor muchos de nosotros así como lo hizo Jonás quiere esconderse de las órdenes que el Señor da o quiere evitar hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer y Jonás sabiendo eso porque Jonás era un profeta de Dios él sabía que no se podía esconder pero intentó hacerlo esconderse de la voluntad de Dios no hacerla pero él mismo cuando estaba sufriendo él y los que estaban con él en el barco él entendió que lo que estaba sucediendo allí en ese barco era causado o era dirigido era autorizado era permitido por el Dios creador y nosotros debemos entenderlo debemos recordarlo que nada hay en nuestras vidas o nada hay en esta tierra y nada hay en el universo que se escape de la mirada de nuestro Dios acaso hay algún lugar secreto no lo hay primera respuesta y la recuerdo como debemos demostrar nuestro amor a Dios con aclamación con aplausos porque por él podemos hacer todas las cosas segunda respuesta nuestro canto debe llevarnos a adorar y a exaltar al único Dios vivo y verdadero Dios nos permite cantar que es canto es hacer que de nuestra garganta de nuestras cuerdas vocales salgan sonidos agradables pero el Señor nos dice que con esos sonidos agradables con entonación pero no solamente los que sacan sonidos agradables porque hay personas que a nuestro oído humano emiten sonidos agradables entonados con buenos acordes pero hay personas que a nuestro oído tal vez no emiten esas melodías o ese sonido agradable a nosotros pero el Señor nos dice que lo que Él hace no es mirar el exterior que Dios mira no lo que mira el hombre sino que Él nuestras causas nuestro corazón en el Salmo capítulo 100 versículo 2 y 3 nos dice adoren al Señor con gozo vengan ante Él cantando con alegría reconozcan que el Señor es Dios Él nos hizo y le pertenecemos somos su pueblo ovejas de su prado el Señor nos anima nos ordena nos exhorta que cantemos para Él no importa si no tenemos la voz agradable para las demás personas tal vez nos dicen que no sabemos entonar que nos quedemos callados que de pronto desentonamos con otras personas pero lo más importante es que Dios nos está diciendo canten para mí si ustedes quieren demostrar que me amen canten canten con su corazón dicen que nuestro canto sea para el Señor y como inicialmente lo decía muchas veces cantamos pero cantamos para admirar a una mujer para admirar a la creación pero fundamentalmente nosotros debemos cantar para adorar a nuestro Dios recordémoslo si nuestra canción no lleva adoración a nuestro Dios sino bendice a nuestro Padre Celestial debemos tener mucho cuidado porque todo lo que el Señor quiere es que lo que hagamos que lo que cantemos que lo que hablemos le lleve exaltación y que le agrade a Él leamos el Salmo 115 versículo 1 hasta el versículo 8 no a nosotros o Señor no a nosotros sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad porque dejar que las naciones digan donde está el Dios de Israel nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro manos humanas les dieron forma tienen boca pero no pueden hablar tienen ojos pero no pueden ver tienen oídos pero no pueden oír y tienen nariz pero no pueden oler tienen manos pero no pueden sentir tienen pies pero no pueden caminar y tienen garganta pero no pueden emitir sonidos y los que hacen ídolos son iguales a ellos como también todos los que confían en ellos como debemos amar a nuestro Dios debemos amar a nuestro Dios con alegría con gozo con cántico reconociendo que nuestro Dios Jehová el gran yo soy el todopoderoso el que era el que es y el que será el que viene pronto por su iglesia él es el único Dios vivo y verdadero el todopoderoso cada uno de nosotros es un ejemplo es un testimonio que Dios no cambia que su misericordia es más grande que los cielos y hasta los cielos es su verdad y en este salmo 115 desde el versículo 1 hasta el versículo 8 nos muestra precisamente que los dioses de las naciones son ídolos muertos dice nuestro Dios está en los cielos versículo 3 y hace lo que le place es muy importante que todos nosotros todo el tiempo pongamos nuestras vidas en sus manos que cada uno de nuestros planes que cada uno de nuestros temores que cada una de nuestras alegrías estén delante de él de Dios del único y verdadero Dios y nos hace una relación desde el versículo 4 en adelante los ídolos de ellos de quienes de los que no han aceptado al único Dios verdadero y a su hijo Jesucristo dice los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro manos humanas les dieron la forma muchas veces desde siglos pasados nos enseñaron que debemos adorar ídolos pero este salmo el salmo 115 y recuérdelo nos relaciona quien es el Dios verdadero repito versículo 4 los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro no son Dios son ídolos manos humanas les dieron forma tienen boca pero no pueden hablar si usted mi amigo está frente a una imagen obsérvela si tiene boca pero intente hacer que esa boca se mueva y se va a dar cuenta que no es así tienen ojos pero no pueden ver la biblia nos enseña que nuestro Dios desde antes de la fundación del mundo ya nos conocía y en este salmo 139 del que ya hablamos nos dice que el Señor miraba el vientre de nuestra madre y que sabía como cada célula cada parte cada músculo se iba entretejiendo nuestro Dios que está en los cielos y que vive en nuestro corazón puede vernos la vida enseña que él sustenta el universo con su palabra con la palabra que nos ha dado a nosotros y con la palabra que les ha dado a ustedes y que les está dando dice el versículo 5 tienen boca pero no pueden hablar tienen ojos pero no pueden ver tienen oídos pero no pueden oír la Biblia está llena de ejemplos que cuando sus hijos cuando sus discípulos cuando sus seguidores cuando las personas han decidido obedecerle le claman hablan con él le piden se ponen a su disposición el señor les ha escuchado y les responde en qué momento conforme la voluntad de él versículo 6 tienen oídos pero no pueden oír tienen nariz pero no pueden oler tienen manos pero no pueden sentir tienen pies pero no pueden caminar y tienen gargantas pero no pueden emitir sonidos y los que hacen ídolos son iguales a ellos como también todos los que confían en ellos el señor nos está diciendo si ustedes están creyendo y confiando en ídolos no están haciendo nada me están defraudando no me están demostrando que me aman nos dice en el último versículo y los que hacen ídolos son iguales a ellos mi hermano o mi amigo si usted por su trabajo está siendo ídolos no está bendiciendo a las demás personas tal vez está recibiendo un ingreso pero está haciendo lo contrario a lo que el señor nos está enseñando es importante es fundamental que escuchemos su palabra y que la obedezcamos los que hacen ídolos son iguales a ellos a quienes a los ídolos es decir que no estamos llevando ningún beneficio a las demás personas como también los que confían en ellos perdemos el tiempo se pierde el tiempo cuando buscamos que un ídolo nos escuche nos hable nos ayude estamos perdiendo el tiempo y estamos perdiendo nuestra vida en éxodo capítulo 3 versículo 14 el Señor nos dice yo soy el que soy dile esto al pueblo de Israel yo soy me ha enviado a ustedes y hoy yo les digo el gran yo soy el yo soy me envió a decirles a ustedes y recordarlo para mí que él quiere que nosotros ustedes y yo le amemos pero se lo demostremos de una forma adecuada como él nos ha enseñado el gran yo soy el que soy dice me ha enviado a ustedes en el salmo capítulo 23 versículo 1 el Señor nos enseña quién es él para nosotros el Señor es mi pastor tengo todo lo que necesito cuál Señor el dueño del universo el creador del universo el que sustenta el universo el que me formó a mí el que formó toda la creación el libro de Génesis en su capítulo 1 versículo capítulo 2 y capítulo 3 nos enseña cómo Dios formó todo el universo la ciencia que es una herramienta de Dios nos demuestra cómo el Señor a través del tiempo con su palabra creó el universo creó la ciencia les dio capacidades a los científicos para que estudien la ciencia y ha demostrado que esa ciencia es un respaldo a su palabra Dios creó el universo creó al hombre creó todas las bestias del mar todas las aves de los cielos para demostrarnos que su palabra es creadora y ahora nos dice el Señor Él es nuestro pastor y nos compara como las ovejas que están en el prado dice ustedes son mis ovejas y yo les voy a dar a ustedes todo lo que necesiten en Levítico capítulo 18 versículo 4 el Señor nos dice ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos porque yo soy el Señor su Dios voy a repetirlo versículo 18 ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos porque yo soy el Señor su Dios que debemos hacer para demostrarle que le amamos obedecer sus ordenanzas y asegurarnos o estar totalmente seguros de obedecer sus decretos encontramos nosotros que hay muchas medidas cuando tomamos nuestro vehículo y vamos a dirigirnos de un lado a otro hay medidas técnicas que los vehículos tienen para que nosotros podamos trasladarnos con seguridad y el Señor nos dice asegúrense pónganse en el cinturón revisen bien obedeciendo mis decretos nosotros debemos estudiar su palabra debemos asegurarnos que lo que estamos haciendo está de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado debemos asegurarnos que lo lo que nos están enseñando tal vez maestros pastores evangelistas que lo que ellos nos enseñan realmente está escrito en la Biblia y que nosotros nos estamos sujetando a lo que el Señor quiere gracias al Señor por los maestros por los pastores por los evangelistas por las personas que se han dispuesto para enseñarnos pero gracias al Señor que nos da a nosotros a cada uno de nosotros la capacidad de analizar de estudiar de leer o de escuchar que lo que realmente estamos haciendo es lo que el Señor quiere la Biblia nos enseña que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento y es la forma en que nosotros nos aseguramos que estamos haciendo su voluntad ustedes y yo le decimos papito Dios guíame para hacer tu voluntad y si usted recibe o yo recibo la paz que sobrepasa todo entendimiento es porque el Señor está de acuerdo pero si hay algo que nos inquieta debemos mirar bien porque es muy posible que el Señor nos esté dando advertencia miremos el tercer punto de cómo nosotros debemos demostrar nuestro amor a Dios nuestra alabanza debe estar llena de gratitud nuestra alabanza debe estar llena de gratitud que es alabanza es reconocer las virtudes de nuestro Dios alabar es reconocer las virtudes que una persona tiene o un objeto tiene pero estamos hablando de cómo nosotros debemos demostrarle a nuestro Dios a nuestro Padre Celestial que realmente lo amamos es alabándolo con gratitud en el Salmo capítulo 100 versículo 4 nos dice entren por sus puertas con acción de gracias vayan a sus atrios con alabanza denle gracias y alaben su nombre acción de gracias una acción es un movimiento es una decisión es una actitud que todos nosotros debemos tener para con nuestro Padre Celestial y debemos entrar por sus puertas es decir pasar de un lugar al interior de otro que quiere el Señor que entremos a su presencia tal vez hemos estado solamente a un lado de la puerta pero el Señor nos exhorta no es suficiente que estemos al lado de la puerta necesitamos entrar por él la Biblia nos enseña que él es la puerta como lo hacemos cuando nosotros nos disponemos y le decimos papito Dios Dios creador del universo aquí estoy reconozco que te necesito que solo no puedo seguir viviendo que he tomado decisiones equivocadas pero hoy quiero y decido entrar a través tuyo quiero aprender de ti quiero no solamente aprender sino vivir la vida que tú quieres quiero entrar a través tuyo pero quiero entrar de acuerdo a lo que nos me enseñas dice con acción de gracias o sea moviéndome eso es una acción pero moviéndome dándole gratitud padre gracias por enseñarme tu palabra gracias por darme la sabiduría de entender gracias porque puedo acercarme con confianza a ti gracias dice vayan a sus atrios con alabanza cuando cuando ustedes y yo nos acercamos a su presencia estamos pasando por los atrios que son los atrios son patios es un patio que está antes y de acuerdo a lo que se enseñaba lo que nos enseñaba el señor en el antiguo testamento es un patio antes de entrar al tabernáculo a la presencia de dios pero ahí en ese momento debemos acercarnos con acción de gracias debemos cantar con gratitud debemos acercarnos diciéndole padre te amamos que mi canto que mi vida esté llena de gratitud que cuando yo vaya a tu presencia que cuando yo me reúna con mis hermanos entre con acción de gracias no quiero ir solamente a recibir tu palabra quiero entrar lleno de gratitud y quiero demostrarte con mi gratitud que realmente te amo en primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 nos dice sean agradecidos en toda circunstancia pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús cómo debemos entonces entrar a la presencia de nuestro Dios con gratitud en toda circunstancia por todo lo que nos da si estamos tristes porque estamos sufriendo necesidades o enfermedades debemos decirle Señor a pesar de lo que estoy pasando te doy gracias porque puedo acercarme contigo ante ti con confianza gracias porque sé que tú no eres un ídolo muerto sino que tus oídos están inclinados para escucharme porque tus ojos están puestos a mi vida Señor sobre mí gracias aunque no entienda por qué estás haciendo o permitiendo esto gracias en el salmo capítulo 30 versículo 11 y 12 nos dice tú cambiaste mi duelo en alegría en alegre danza me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría para que yo te cante alabanzas y no me quede callado oh Señor mi Dios por siempre te daré gracias en estos tiempos que hemos pasado hemos vivido mucho luto pero el Señor nos enseña nos recuerda nos exhorta que a pesar de toda esa tristeza que hemos pasado sobre todo eso debemos acercarnos con gratitud el Señor cambia nuestro luto en alegría pero nos hace una advertencia en el libro en la segunda carta Timoteo versículo 1 y 2 del capítulo 3 segundo libro a Timoteo capítulo 3 versículo 1 y 2 nos dice Timoteo es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles pues la gente sólo tendrá amor por sí misma y por su dinero serán fanfarrones y orgullosos se burlarán de Dios serán desobedientes a sus padres y malagradecidos no considerarán nada sagrado es una advertencia para nosotros no ser malagradecidos desafortunadamente lo estamos viendo en el mundo entero desagradecidos personas que no tienen en cuenta a Dios pero en esa advertencia nos dice que eso es una muestra de los últimos días yo y cada uno de ustedes debemos obedecer a nuestro Padre Celestial porque debemos demostrarle al Señor que le amamos es la segunda pregunta como cuarto punto dice todos nosotros somos testigos de su bondad y amor inagotable de su fidelidad para todos nuestros descendientes porque debemos de demostrarle que le amamos porque todos nosotros somos testigos de su bondad y amor inagotable de su fidelidad para todos nuestros descendientes por último voy a leer el Salmo capítulo 30 versículo 4 ustedes los que aman a Dios alábenlo y cántenle himnos si ustedes y yo queremos demostrarle que le amamos si decimos que realmente amamos a Dios debemos demostrarle como alabándole y cantando himnos para él los invito a que cierren sus ojos y juntos vamos a hablar con nuestro Padre Celestial papito Dios gracias por enseñarnos tu palabra tú quieres que nosotros te amemos y nos das razones por las cuales debemos amarte señor nosotros nos decidimos a amarte con nuestra vida con todo nuestro comportamiento con tu palabra en nuestra vida con nuestro canto con cada actitud nos decidimos a amarte hoy una vez más abrimos nuestra vida a tu palabra a tu voluntad y te pedimos que llenes nuestra vida de tu presencia Espíritu Santo por favor inunda nuestra vida con tu paz con tu amor y con tu verdad señor gracias te damos amén Dios me los bendiga mis hermanos queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital encuentranos en facebook y youtube como iglesia cristiana filadelfia jb en instagram arroba iglesia filadelfia jb en twitter arroba filadelfia jb no olvides visitar nuestra página web www. iglesia filadelfia jb punto com y nuestra aplicación móvil filadelfia jb app